¿Quién le toca? Emita ¿Pero por qué? Si recién viste vos ¿Me toca a mí? ¿Qué querés ver? Toy Story ¿Pero recién viste Toy Story? No, me toca yo No, ¿le toca a papá? Me toca a Emma ¿Querés ver Toy Story de nuevo? Sí ¿Y por qué te va a tocar de nuevo a vos si me toca a mí? No, me toca yo ¿Le toca a Emma? Sí ¿Por qué? Eh, me ve Toy Story ¿Pero recién la viste Toy Story? No, me toca yo Terminó recién No, no La vimos que bailó vos Sí Y bueno, entonces Me toca yo No, mañana la ves de nuevo, ahora me toca a mí ¿Qué querés ver? Creo que querés ver ¿Tori Tori? ¿Tori Tori? Bueno, vamos a hablar